Así es, bueno, vamos a hacer unos crudites con un aderezo de atún. A ver, otra vez, repíteme unos qué. Crudites con aderezo de atún y chipotle. ¿Cómo le podemos llamar? Crudites es para que se escuche así, nice, ¿verdad? Así, nice, pero así lo que podemos ocupar. Ok, los crudites o el término es por los vegetales que utilizamos. Están en su forma cruda. Y aquí los tenemos, es zanahoria que cortamos en unos bastoncitos. Tenemos la jícama, pepino, sin cascada y sin semilla. Y le pusimos apio. Apio, delicioso el apio para las botanas también, ¿no? Sí, este es, bueno, no todo les gusta, pero sí es muy agradable en las botanas y en las bebidas también. Porque tiene un sabor fuerte, pero es muy, muy agradable. Claro que sí, chef. Y bueno, vamos a combinar aquí unos vegetales con una parte de proteína, que sería el atún. Y bueno, sí vamos a usar una parte de grasa, en este caso tenemos mayonesa. Si tiene problemas con la mayonesa, puede usar lactonesa, que es lo mismo, nada más que echa a base de leche y no de aceite. ¿Bajan calorías? Pues... ¿O son las mismas? Bajan calorías, así como tal, ¿no? Cuando son bajas en calorías, las mayonesas normalmente las hacen a partir de una albumina que está deshidratada, o sea, de un huevo deshidratado. Ok. Pero bueno, vamos en el entendido de que la mayonesa es huevo y aceite, o sea, es grasa y grasa, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno. Yo estoy viendo ahí unos chilitos chipotles. Unos chilitos chipotles adobados, ¿verdad? Tenemos un poco de mostaza amarilla, puede usar mostaza de Dijon si gusta. Salsa inglesa o Worcestershire. Salsa Maggi no es igual. Eres muy internacional, chef. Eres muy, muy... Es que ese nombre es Worcestershire sauce. Muy bien. Yo le digo a los niños, pero luego me hacen burla. Pero así se llama. Así se llama, muy bien, chef. Salsa Maggi no es gol, así se llama el jugo sazonador. Lo hicieron marca, pero viene de una... Es de la parte alemana, ¿no? Ok. Pimienta y sal. Pimienta negra molida. Negra o blanca, la que guste. La sal normal no es sal de mesa. Sal normal. Normal, perfecto. Pues muy bien, chef, si quieres comenzar. Ok, tenemos acá el atún, preferentemente en aceite. Si gusta, en agua, para bajarle la cantidad de grasa, puede ser con agua. Yo le dejé todo el aceite porque es más fácil de triturar eso. Ok. ¿Verdad? Ahí mismo vamos a agregar mayonesa. Sí. ¿Para cuántas porciones nos vas a preparar el día de hoy? De aquí salen aproximadamente unas 18 o 20 tostaditas. 18 o 20 tostaditas. No copeteadas, son para la botana, son unos. ¿Cuántas latas de atún necesito? Acá tenemos tres latitas de atún. Tres latas de atún. Aproximadamente para 20 tostadas. Así es. Bien. Bueno, aquí mismo vamos a agregar una puntita de mostaza. Eso es al gusto. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte, así es que no es necesario colocar demasiada. Ok. En el caso de ser chillón como yo. Poco picante. Sí, yo normalmente nada más le agrego el ardovo. Claro, normalmente no. Por mí vacíale toda la porción que tiene. La verdad es que lo hacemos es muy rápido y para los niños les gusta también bastante. Sí, 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 tiene un sabor delicioso el chile chipotle adogado. Bien. Salsa sazonadora. Salsa sazonadora. Un poquito. Ahí está. Salsa inglesa. Eso. La salsa sazonadora debemos tener cuidado porque contiene sal, ¿verdad? Sí, tiene sodio. Sí, tiene sodio. Entonces hay que tener cuidado. Ok. Por eso es que primero, bueno, la voy mezclando, voy mediendo más o menos el color, se va pintando así como cremita y vamos a agregar un poco de pimienta. Un poco de pimienta. Y efectivamente como eso ya tiene sodio, solamente un poquito de sal. Ligeramente. Sí. Muy, muy, muy. Al gusto, por supuesto. Luego lo vamos a montar, entonces lo que vamos a hacer nosotros es poner nuestro platito de un lado. Ajá. Tenemos jícamas. Tenemos jícamas. En tiras, sí. Tenemos zanahorias en tiras. Después aquí tenemos pepinos. Pepinos. Y apio. Amiga, si quieres evitar el apio, no te preocupes, o sea, puedes hacerlo. Hay gente que utiliza incluso, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, hombre. Luego te digo. Fruta verdura. Déjame acuerdo y te digo. No, 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 no. Espárragos. Puede ser espárragos. Riquísimos, ¿no? No he probado, pero yo creo que sí, sí, sí funciona, ¿no? Por el sabor que tiene el espárrago. Sí. Más los verdecitos que los blancos, ¿no? Es muy rico también el espárrago. Así es que podemos cambiar la botana que tú deses. Así es, y bueno, vamos a irlos colocando, puede ser como sea, puede ponerlos en un vasito, inclusive así como los tenemos sobre las flaneras. Que se ve delicioso, chico. Nosotros los fuimos cortando y los dejamos en un recipiente con agua. Y yo tengo que probarlo, porque esto ya se me antojó, amiga. Y bueno, ponemos unas tostaditas para eso. Porque mira, voy a tronar mi avión. ¿Sí? Fuquísima.